Laura Barroso, presidente de la Comisión Europea, ha respondido a los internautas sobre la situación de la UE en una edición especial de nuestro programa iTalk, en colaboración con YouTube. Señor Barroso, ¿se siente de alguna manera responsable por la situación económica que estamos viviendo en Europa? ¿Se siente responsable de alguna manera? Yo no la creé, pero por supuesto que me siento responsable por la forma en la que estamos afrontándola. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. ¿La Comisión Europea lo ha hecho mal? Estamos haciendo todo lo posible, pero es difícil. Somos 17 países en la zona euro, 27 en la Unión. Estamos progresando, pero me gustaría progresar más rápido, porque los gobiernos y los parlamentos son más lentos que los mercados. En otras preguntas enviadas por los internautas, también se cuestionó al presidente de la Comisión Europea, José Manuel, Durao Barroso, sobre su fórmula para acabar con los activos tóxicos que están lastrando a los bancos y con ello mermando la capacidad de reactivación de la economía europea. Estamos proponiendo a los Estados miembros que realicen una acción coordinada para recapitalizar los bancos para que puedan deshacerse de los activos tóxicos que puedan tener. ¿Dónde ve el euro dentro de 10 años? Es una pregunta que se hace mucha gente. ¿Es más fuerte? Por supuesto. Muchos miembros quieren unirse al euro y ninguno quiere salir. Podrán ver de nuevo este programa esta noche a las 9 y media hora central europea y en cualquier momento en nuestra web y en YouTube Worldview.